Muy serio, así, tú, contra mí. Pero es que la cámara tiene que ir rulando así, ¿sabes? Aquí, aquí, esto, aquí, aquí, aquí. ¿Sabes? Va a empezar ya. Al próximo que vea que me está grabando, le arranjo la luz y me la pongo en el pecho, igual que si fueran tristes. Al próximo ducado rubio que vea, lo vuelvo a morir. Al próximo, al próximo todo lo que salga desde el camión, le arranco los cuernos y se los meto por el culo. Y al próximo que me, al próximo que respire, al próximo que respire, le mato y hago filetes con sus, con sus lorzas. Ya hemos perdido los cinco minutos, ahora, a por la hora. No. Me toco mañana. Y vi miedo esta nariz. ¡Suscríbete al canal!